Hola, yo soy Vane. Y yo, Yasmín Enrique. Y hoy les vamos a presentar una de nuestras mejores recetas para que ustedes las puedan preparar en casa. Todo esto gracias a... El chile. Para esta receta vamos a necesitar 4 milanesas de pollo, 150 gramos de queso crema bajo en grasa, 2 cucharaditas de tomillo fresco y picado, sal y pimienta al gusto, aceite, 2 tomates picados y media cebolla finamente picada. Pero bueno, vámonos ahí Chibi a conseguir todos los ingredientes. Bueno, ya vamos llegando a nuestra compra. Estamos en la zona de verduras. Vamos a usar de estas bolsas para cuidar el medio ambiente. Son reusables. Mira esta. Muy bien. Se ve bueno, ¿no? Por todos los ramas. O sea, tiene una limpieza. De verdad, como para la cena. Sí, integral. Vamos a darle el plus. Sí. Perfecto. Puede que este no. Debo también. Puede que le demos así. Y esto es para cocinar nuestra receta gourmet. Vámonos. Vámonos. Bueno, ahora sí ya tenemos todos los ingredientes. Ya estamos listas para preparar. Para empezar, vamos a necesitar un tazoncito para poner el queso crema. Bajo en grasa, acuérdense. Para nuestra comida fin. Mientras que mi compañera Vanessa se encarga de tirar la basura. Posteriormente, al queso crema, vamos a agregar un poco de perijil y tomillo. Una pizca. Ya quedó bien revueltito. Y ahora vamos a sazonar las milanesas de pollo. Solo que está un poco gruesa, así que de preferencia hay que filetearla para poderla cocer mejor. Que quede delgada. A ver, Vanessa, hazme el honor de sazonarlas, por favor. Y ahora sí, vamos a poner las milanesas a cocer un poco para poder después agregarle el queso crema y su relleno. Ahora las vamos a voltear. Ahora ya que las tenemos aquí listas, vamos a agregarle el queso crema y el jamón para su relleno. Una pizca de jamón. Vamos a utilizar los palillos para enrollarlo y tenerlos de soporte. Ahora vamos a utilizar de nuevo el aceite de aguacate. Lo ponemos igual en el sartén, alejado de la mecha. Los vamos a poner para que se termine de cocer el pollo y su relleno se caliente. En lo que está esto, ayúdame tú con la salsa, no? Claramente, un poco de tomate, cebolla, el aceite de aguacate, muy sano, te lo recomiendo. Vamos a agregarle un poco de tomate. Con confianza, con confianza. Para que se vea fino, para que se vea fino. Así. Cebolla y un poco de agua. Bueno, ya está listo nuestro platillo. Nosotros utilizamos un arroz integral para acompañarlo, pero pues ustedes pueden utilizar lo que les guste. Cualquier carbohidrato que ustedes deseen, está perfecto. Ahora sí, Jazz, hazme el honor de presentar nuestro platillo. Pues aquí están nuestros rollitos rellenos con arroz integral y nuestra salsa especial. Espero les haya gustado y gracias a HIV por ayudarnos. Ahora les toca a ustedes cocinar y nos vemos en redes sociales para ver cómo les quedaron. Bye. Adiós. Para esta receta vamos a necesitar 400 milanes. 400 mil. Los bloopers. Por favor, hazme el honor de presentarlo. Bueno, ven. Ay, es que no lo digo.